He tratado de, desde el 2010 sobre todo, de impulsar casi un movimiento, invitando a la gente que tome entre sus manos la responsabilidad de su vida psíquica, de su psiquia, de todo lo que tiene que ver con lo psíquico, que la gente lo considera como solamente lo extracensorial y no lo de la contigualidad de la vida, nuestros pensamientos, emociones, percepciones, la toma de decisiones y las acciones. Entonces, con relación a eso, es todo lo que hago. Nos encontramos, como les contaba a ustedes, el año pasado con Juanita y decidimos que qué rico que pudiéramos empezar aquí en Tampa, muy unidos con Orlando, porque yo desde que vivía en New York venía a Orlando a hacer eventos, entonces tenía mucha conexión con Orlando, más no con Tampa, como les contaba solamente.